Hey que novena como han estado? Como ya vieron tenemos otro invitado de lujo acá en el canal y se trata del Y6 2019 Así es ya tuvimos al Y7 que es este que tenemos por acá y hoy vamos a tener como invitado al Y6 2019 así que vamos a comenzar Bien, antes que nada decirles, lógicamente yo sé que alguien me va a preguntar ¿Por qué la caja dice Y7 que entonces no es el Y6 2019? No hijo, lo que pasa es que estas son unidades de prensa, entonces lógicamente las cajas de la nueva serie son así Así es la gente que ha tenido salud al jefe que está pasando por ahí en estos momentos Entonces como ya saben ustedes las cajas son así y estas unidades de prensa pues lógicamente tienen estas iniciales YX No tienen el nombre pues, el nombre per se, porque pues lógicamente estos a veces en otros países son rebrandeados de otra forma O se llaman de otra forma y no solamente eso, recordemos que también como son unidades prototipo No, por el secretismo que vuelven las empresas buscan que pues no tengan el branding final en la caja Pues lógicamente son para muestras, así que vamos a comenzar con el desempaquetado Y bien, a lo que venimos, por la parte de enfrente el notch y gota de agua alcanzó a ver Y el logo pues de Huawei luciéndolo muy orgulloso, ¿no? También tenemos por acá atrás esta laminita, como acá pueden ver dicen not for sale Porque lógicamente son unas muestras, así que vamos a quitar esto ya, porque ya no lo vamos a usar Y acá tenemos este color negro, que si bien pues es un color que si resalta lógicamente Y alguien va a pensar, ¿esto es cristal? No señoras, esto es plástico, 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 plástico Pero si lo comparamos con el Y7, es decir, Y7 está en la izquierda y Y6 en la derecha El Y6 sí es un poco más pequeño y es un poco más liviano Aparte de eso, pues se nota que han tratado como de darle un, digamos, ese cierto realce, ¿no? A la parte de la cámara, porque aunque no tiene doble cámara, el Y6 en comparación con el Y7 Comparten plataforma o comparten chasis con otro dispositivo Y por eso pareciese que tiene doble cámara De hecho, a veces las versiones Prime en otros países incorporan doble cámara En este caso no tenemos doble cámara Pero es algo que ustedes deben de tomar en cuenta por si acaso, ¿no? Y sí, tiene, los dos tienen el lector de huella Pero la doble cámara es solamente en el Y7 Y bien, quizá el feeling del teléfono se siente como muy bofito Acá en el celular conocemos eso como bastante liviano Bastante, es decir, para el tamaño que tiene, ¿no? El agarre pues se siente bien y es bastante liviano Y lo cual es, a mí me parece perfecto Porque yo no soy fan de lo que los teléfonos han demasiado pesados Y bien, entre las características de este dispositivo que destacan Es que tiene 2 GB de RAM Lógicamente sí se siente un poco más recortado Eso es por, lógicamente, la gama, ¿no? La gama Y Tiene 3020 mAh de batería Lo cual, pues, me parece que va a ir sobrado Esto es a primera inspección, ¿no? Y el procesador no es un Kirin Es un Helio A22 MT6761 Bueno, esa información va a estar apareciendo Lógicamente en las datas que les voy a estar dejando Y ya tiene el último software instalado Que va a decir que este no tiene logo de operadoras Por lo cual no lo van a ver con logo de operadoras Porque este es para el mercado abierto, ¿no? Otra de las cosas a destacar Es que por la parte de atrás Si ven Oigan Es de 13 megapíxeles en la cámara Si bien no tiene ni lente amplio ni nada Pues esperamos que se desempeñe De una manera, pues, bastante ajustada Este diseño como que Fue uno de los que adoptaron, ¿no? Todos los Huawei Y que surgió primero en la gama de los PES Luego en la parte inferior izquierda Siempre en los trademarks en la parte de abajo Y la cámara, pues, de esta, acá en esta zona, ¿no? El lector de huellas Habría que probarlo A ver qué tal es Y como ven, ¿no? Ya acá inició el teléfono Entonces se siente, a pesar de todo Se siente bastante fluido Se siente no pulido Yo creo que el ratio de pantalla es bastante bueno De hecho, vamos a poder compararlo Con estos otros teléfonos que tenemos por acá Lógicamente es un panel IPS Aquí, pues, no, a pesar que superamos algo por el estilo Lo bueno es que viene con MIUI 9 y Android 9 La cámara frontal Es de 8 megapíxeles Y puede grabar hasta 1080 a 30 ¡Gracias! 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 En realidad es como medio verdoso Lo veo como grisazo en la cámara Aquel contenedor que está allá En realidad es color rojo Lo veo como... No sé, como de otro color en la foto Los techos de las casas se ven como demasiado rosaditos En realidad no son rosaditos Es decir, cositas, ¿no? De entrada les digo La lock screen me parece bastante bonita Lógicamente el ratio de pantalla es bastante bueno Una de las cosas que sí tengo que decir es lo siguiente Huawei ya se está subiendo en esta tendencia del due drop notch De hecho, los futuros P30 lo van a incorporar Y de hecho, si ustedes lo ven O sea, prácticamente que Es un clon, ¿no? Es un clon, es un clon Y Por la parte izquierda tenemos el El Redmi Note 7 Y en la parte derecha tenemos el El, pues, el 16 Y Incluso Si ajustamos el El brillo Y ajustamos la temperatura de ambos paneles Logramos un resultado bastante Bastante Eh Bastante similar en ambos Entonces, si ven Son clones, señores Son clones los unos de los otros Por la parte izquierda tenemos al Redmi Note 7 Y en medio al Y6 2019 Y Y7 2019 Que es el que se acaba de cerrar Es que no tiene carga Lo siento No, no lo culpen Y bueno ¿Qué más viene acá por la caja? Lo de siempre, ¿no? Eh Si esto fuera una unidad De De venta Probablemente traería un estuche Eh Acá viene el Cable, pues, micro USB Porque, pues, ya dieron que es micro USB Y el respectivo cargador Otra de las cosas, pues Que yo veo En este terminal Es que A pesar que estamos en pleno 2019 Aún no incorpora el tipo C Bueno, pues Esto es por el tipo de gama Lógicamente Hay que Pues, se los perdono, ¿no? Y por la parte izquierda Tenemos la ranura para la SIM Y por la parte derecha La botonera Gracias a Dios Tampoco hace Ruidos Ni tiene holguras raras Y por la parte de enfrente No tenemos más nada Que el jack de 3.5 Muchas gracias por seguir Incorporando el jack Y bueno, vamos a hacerle Todas las pruebas pertinentes A este dispositivo Si ustedes tienen alguna Pregunta o duda Para el gato O para mí Pues pueden dejarla Acá en los comentarios Vamos a estárselas contestando Y recuerden que En un par de meses Mejor dicho Días Van a poder encontrar Este terminal En sus tiendas Y en sus telefonías Favoritas Así que Yo me despido Y nos fuimos ¡Gracias!